Voy a cantar un corrido, ya viene alumbrando el día Aquí me siento a cantar sin ninguna fantasía Versos que le compusieron al señor Cervando Villa Un día 7 de junio antes de la nochecer En el rancho Buenavista lo quisieron aprender Pero los hombres valientes no se dejan sorprender Cervando estaba tomando y le fueron a vista Que ya no siguiera ahí, que ya no siguiera hablando Por ahí viene el gobierno, por ti viene preguntando Cervando les contesto, me voy a salir pa' fuera Cervando les contesto, me voy a salir pa' fuera Con mi pistola en la mano, no importa que yo me muera Cuando mi madre me tomó, me trajo pa' que muriera Cervando se fue saliendo, no voy recio ni dispacio El gobierno lo siguió, disparándole balazos El también les contesto, les tiro muchos plomazos Un bonito río de balsas Con todos sus arroyuelos Estado de Michoacán, que colindas con guerrero Que viva Cervando Villa Y todos sus compañeros El Valle de Apatintán Tiene buenos pistoleros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!